Si te gusta el picante, tenemos que hablar. Como tú y yo sabemos, existen cinco tipos de sabores, pero picante no existe realmente. Pero hay algo que lo clasifica muy bien. Como de aseguro ya lo sabes, tu lengua tiene papilas gustativas, la cual va a hacer que distingas entre los sabores. Pero también puede diferenciar entre dolor y temperatura. Es aquí donde tú, al comer algo muy picante, lo que tu lengua no siente es el sabor picante. Siente el dolor. Una vez que pase la sensación de picante, tu cerebro libera endorfinas, lo cual va a hacer que, oye, te vas a sentir aliviado. Y es por eso que hay personas que les gusta comer demasiado picante. Pero hay un truco en esto. El problema aquí es que las células de tu lengua se van a acostumbrar al picante, por eso cada vez necesitas más. Y hay personas que hacen locuras como combinar papitas que tienen envoltura morada con salsas y todavía un jalapeño. ¿Para qué? Así que si te gusta el picante, es muy probable que te guste, tú sabes, el dolor.